Vamos a orar. Dios de los cielos, gracias Señor por tus misericordias. Son nuevas cada mañana, tu fidelidad es grande. Gracias por el privilegio de adorarte. Gracias Señor porque te podemos adorar y alabar con labios, no limpios como los de Isaías por los carbones encendidos del altar del templo, sino por algo todavía mejor y mayor, por la sangre preciosa del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por el privilegio de, siendo pecadores, poder elevar alabanzas a ti que son escuchadas. Ahora Señor, al acercarnos a tu palabra, queremos hacerlo con cuidado. Queremos hacerlo con temor y te pedimos Señor que tu Espíritu Santo ministre tu palabra a cada uno de nosotros de manera particular. Te necesitamos Señor, obro en medio nuestro. Cual martillo, cual espada usa tu palabra para redarguir, para convencer, para animar, para alentar, para confrontar, para exhortar, para todo lo que tú conoces que nosotros necesitamos. Haz tú lo que no podemos hacer. Ministra las almas y corazones de cada ser aquí en este local. Confiamos en ti Señor, no en nosotros. Por eso venimos clamándote, conforme a tu voluntad, que tú bendigas a este pueblo reunido. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hace unos años atrás, no sé cuántos lo recuerdan, salieron a la luz los pecados ocultos de un famoso televangelista. Adulterio, drogadicción y despilfarro millonario de las ofrendas. Y esto con la complicidad de su esposa. Finalmente, él terminó siendo sentenciado a prisión. En esa misma época, había otro televangelista que denunciaba con intensidad los pecados del caso anterior. Pero, sin embargo, él mismo escondía prácticas pecaminosas como la de disfrazarse para ir a visitar prostitutas. Él también fue descubierto y su caída y desgracia fue grande. Aunque podemos catalogar estos casos como casos extremos, son una vívida ilustración de las escrituras, de una verdad que aparece en las escrituras, que es la que queremos tratar en esta mañana. Y nos referimos a la declaración de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, donde se nos dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y la forma en que nos vamos a acercar a este texto es de una manera muy simple. Muy simple. Vamos a hacer cuatro preguntas que el texto responde de una manera muy clara. Cuatro preguntas. Primera pregunta. ¿Qué significa encubrir los pecados? Pero a riesgo de parecer demasiado simple, yo creo pertinente, por la época en que vivimos, establecer primero claramente a qué nos referimos cuando hablamos de pecado. Pastor, pero en una iglesia sana como esta, quizás no sea necesario. Bueno, el problema es que posiblemente hay visitas aquí, o personas que están recién llegadas y no quisiera que asumieran como pecado algo diferente a lo que la Biblia enseña que es pecado. Esta palabra no es muy popular en el día de hoy. Hay un autor cristiano muy conocido que también tiene experiencia trabajando en las universidades y él dijo en el año 2011 que el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades, ¿ustedes saben cuál era? Dice, lo más frustrante de evangelizar en las universidades es que los estudiantes no tienen la menor idea de lo que es pecado. Y añadió, ellos saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. El concepto de pecado ha ido desapareciendo. No solamente en el mundo, sino tristemente aún dentro de las iglesias. Y por eso es bueno volver a la palabra de Dios que es quien lo define de una manera clara. Con frecuencia el lenguaje que se utiliza en el día de hoy trata de amortiguar el impacto sobre los oyentes y se echa mano de una variedad de recursos retóricos más suaves. Ahora al pecado se le llama error, equivocación, debilidad o enfermedad. En ese sentido ya la gente no comete adulterio, sino que tuvo una aventura. Oh, los grandes ejecutivos no cometen robo. No, ellos cometieron unas indelicadezas. No sé cómo lo llaman en su país, pero a mí a veces en la prensa de mi país me molesta cuando oigo esto. Cometieron ciertas indelicadezas. ¿Cómo que indelicadezas? ¿Se robaron el dinero de la compañía o del Estado? Pero siempre se está tratando de minimizar lo que es el pecado. Y la Biblia dice claramente lo que es pecado. Nos dice que es infracción de la ley de Dios, que es quebrantar la voluntad de Dios que está claramente establecida en su palabra. Nos dice también que pecado es saber hacerlo bueno y no hacerlo. Que es como errar al blanco. Es como tomar un arco y una flecha y tirar un blanco y no hay forma de darle. Eso es pecado. Es toda acción, actitud o reacción que no agrada a Dios. Y si alguien está aquí y no conoce las Escrituras, no conoce la voluntad de Dios. Y si no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo puede hacer la voluntad de Dios? Así que no es solamente que está pecando, sino que vive una vida de pecado total. Porque vive conforme a su voluntad y no a la de Dios. Porque el pecado es un completo desconocimiento o ignorancia voluntaria de Dios y de lo que Él desea. Así que el pecado no es solamente una acción incorrecta. Cuando yo peco, no es solamente que yo fallé lo que me había propuesto. O que hice lo contrario a lo que son mis convicciones. No, no es algo que tiene que ver solamente con nosotros mismos. Es una acción, reacción o actitud cometida contra Dios. Es una traición contra Él. Es una rebelión hacia su autoridad. Es por eso que Jerry Bridges lo expresa de esta manera. Nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica. Ahora bien, habiendo dicho lo que es pecado, obviamente nos damos cuenta que es totalmente racional la declaración de la Escritura de que no hay quien nunca peque. Porque de alguna u otra manera imponemos nuestra voluntad por encima de la de nuestro Dios en muchísimas esferas de nuestra vida. Ahora, ¿qué significa encubrir? Porque el sujeto de la acción en este proverbio es aquel que encubre su pecado. ¿Qué significa encubrir? La palabra significa cubrir, guardar. Y cuando en este texto se habla de encubrir los pecados, es pretender ocultar aquellos pecados que sabemos conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo. Se refiere a aquellos pecados secretos que no queremos que nadie conozca. Pastor, pero yo no tengo pecados así. ¿Estás seguro? Sí. Ok. ¿Te gustaría que te pusieran en la cabeza una pantalla donde se vieran todos tus pensamientos? No. ¿Y por qué no? No me lo expliques. Yo te entiendo. Porque a mí tampoco me gustaría. No. O sea, todos tenemos situaciones que son vergonzosas. La diferencia es es cómo finalmente terminamos manejándola. Así que, cuando pensamos en pecados ocultos, general o mayormente nos inclinamos a pensar en pecados de tipos sexuales. Fornicación, adulterio, pornografía. Pero hermanos, pueden ser de muchos otros tipos. Quizás no tan comunes como estos, pero sí, muy cotidianos. Pueden ser pecados financieros como robo, engaño, evasión de impuestos, declaraciones falsas. Pueden ser aún pecados educativos, fraudes en los exámenes o en los trabajos universitarios o escolares. ¿Alguien es tenido como un buen estudiante? Pero resulta que tiene un contacto que le pasa los exámenes de antemano y nadie lo sabe, nada más lo sabe el que le pasa el contacto y él. Son pecados ocultos o pecados relacionales como odio, envidia, resentimiento. Tengo sentimientos de animadversión hacia otro hermano y por fuera, ¿cómo estás hermano? Bendiciones. Pero por dentro tengo eso, ahí una molestia, quisiera que le pasara algo malo. Eso puede suceder. O pecados tan internos como ingratitud, falta de contentamiento, ansiedad, temor a los hombres. ¡Wow! Miren qué gama. Pecados sexuales. No, pastor, yo no tengo eso. Ahí seguimos bajando, 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 bajando. Temor a los hombres cuando sabiendo lo que hay que decir no lo decimos porque van a pensar mal de nosotros. O ansiedad porque estoy enfrentando una situación y todavía no sé en qué va a terminar y eso me hace preocuparme más allá de lo debido. Todo eso son pecados que pueden estar ocultos, que nosotros podemos ocultar porque no queremos que nadie se entere que estamos lidiando con eso. Pero hermanos, la realidad es que todos, creyentes y no creyentes, todos, pecamos regularmente. Y la inclinación naturalmente pecaminosa de la mayoría es ocultarlo. Es mantenerlo de manera que no salga a la luz. Pensemos, por ejemplo, en alguien como David. Ustedes recuerdan la historia. David estando en un momento y en un lugar donde no debía estar, ve a una hermosa mujer bañándose y en lugar de retirar sus ojos e irse de ahí, él da rienda suelta a sus pasiones y deseos. La manda a buscar, se acuesta con ella y en lugar de confesar su pecado a Dios, él idea un plan para ocultarlo. Y manda a buscar al esposo, que es un hombre noble de la guerra para que venga y duerma con ella para después decir que todo el mundo pensara que era hijo de ellos y todo se quedaba así. Sin embargo, las cosas no le salieron como pensaba. El hombre era tan noble que él dijo, yo no tengo la conciencia de irme a dormir con mi mujer mientras todos mis compañeros están en el frente de la batalla y se quedó ahí en palacio. Así que ni siquiera esto despierta a David y él lo manda con una carta en sus manos donde le dice al jefe del ejército, colócalo en el lugar donde la batalla es más recia y retírense para que él muera. Uf, en otras palabras, él cometió asesinato, aunque fue por mano del enemigo. Un hombre como David cometió adulterio y asesinato y lo tenía callado, cubierto, estaba encubriendo su pecado como dice este texto. Y la verdad es que a todos nos surge una pregunta, ¿qué lleva a un hombre como David y a nosotros mismos a querer ocultar o encubrir nuestros pecados? Las respuestas pueden ser varias, pero pienso que en el corazón de la respuesta está nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Todos queremos que los demás piensen de nosotros lo que nosotros queremos que ellos piensen. Como dice Erwin Lutzer, la vergüenza hace que manipulemos las consecuencias del pecado. Por naturaleza pagaremos cualquier precio a fin de aparentar que somos buenos. Queremos que los demás piensen que somos buenas personas, que somos buenos creyentes, que no somos tan malos después de todo y cometemos el gravísimo error de ocultar pecados que debieran más bien de salir a la luz. Es precisamente el orgullo que ve el reconocimiento de nuestros pecados y faltas como una deshonra cuando la verdadera deshonra es la comisión del pecado, no su reconocimiento. Hermanos, lo que es deshonroso es cometer el pecado. Ya lo cometiste, sácalo a la luz porque reconocerlo no es deshonroso como vamos a ver más adelante. Es el mejor camino a seguir. Cuando encubrimos nuestros pecados mostramos que estamos más interesados por nuestra reputación que por nuestra relación con Dios. Estamos más ocupados por el departamento de publicidad que por nuestra condición espiritual. Yo no quiero confesar para que no piensen. Es que hay algo que es más importante que lo que los demás piensen. Y es lo que Dios piensa. Y es mi relación con Dios la cual debo cuidar por encima de todas las cosas. Así que cuando ocultamos nuestros pecados lo que estamos haciendo es alejar la posibilidad de apartarnos de ellos. al contrario lo que hacemos es que los fortalecemos y sembramos las bases para que se reproduzcan o se fortalezcan más. Ejemplo una ira escondida no confesada se puede convertir en amargura y poco después en odio y poco después puede terminar hasta en homicidio. La lujuria oculta puede llevarnos a la adicción a la pornografía o a la fornicación. Así que ocultar nuestros pecados generalmente nos conduce a vivir vidas dobles. Y hermanos eso es terrible. Esto es terrible. Tristemente yo creo que no existe iglesia que en alguna etapa de su vida histórica como iglesia no haya tenido que lidiar con casos de personas que están viviendo dobles vidas. Y esos son casos que rompen el corazón. Porque a veces quien uno menos piensa era el hermano o la hermana que siempre estaba supuestamente interesado en los demás orando por los demás todo el mundo lo tenía como un hombre o una mujer piadosa y de un momento a otro tenía años con una vida doble practicando pecados no confesados y mostrando otra cara. Hermanos eso no es vida eso es terrible eso es terrible ahora esa es la primera pregunta ¿qué significa encubrir los pecados? Nuestra segunda pregunta que también el texto contesta es ¿cuál es el resultado de encubrir nuestros pecados? El texto responde no prosperará y la palabra prosperar aquí significa empujar hacia adelante en varios sentidos expresa la idea de una empresa de éxito en ocasiones se usa como si se refiriera a un triunfo lo que está diciendo es que el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien no tendrá éxito no triunfará no logrará lo que desea hermanos déjenme repetirlo no hay forma de encubrir los pecados y que nos vaya bien eso es antagónico no hay forma y las razones son varias y lógicas pensemos en esto ¿cómo es posible prosperar viviendo en contra del que creó las reglas de juego? Dios fue el que creó las reglas de juego de este lado del sol si tú no las cumples no te puede ir bien yo sé que hay ejemplos que son difíciles de poner aquí porque aquí lo que gusta es el fútbol en mi país cuando yo iba creciendo gustaba mucho el béisbol la pelota pero déjenme tratar de poner un ejemplo que quizás esté desfasado pero vamos a suponer que se reúnen a jugar no sé qué tan común es que aquí cada cual tenga su pelota de fútbol no sé qué tan común sea pero vamos a suponer que no sea tan común y se unen a jugar y no sé por qué generalmente ocurre que el que menos juega es el que tiene la pelota entonces hay que meterlo en el equipo porque él es el dueño de la pelota no pero que hay 22 que son mejor que él ah está bien pues jueguen y se lleva su pelota hay juego no hay juego entonces en mi país sucedía eso al dueño del guante del bate y la pelota había que incluirlo bueno en este caso el señor no solamente es dueño de la pelota y del bate y del guante el señor es dueño del play el señor es dueño del estadio él fue el que creó el estadio el que creó las reglas de juego tú quieres jugar ven entra pero no es como tú quieras es como el señor dice y si es como tú quieras te van a sacar tarjeta amarilla tarjeta roja y te vas es cuestión de tiempo de que te saquen las tarjetas y que te expulsen porque porque tú no puedes pretender que te va a ir bien en ese juego haciendo las cosas a tu manera así que ¿cómo es posible que alguien pretenda tener un pecado oculto escondido y que le vaya bien cuando todo en la escritura apunta a como nosotros debemos manejar y enfrentar nuestros pecados pero uno de los problemas del pecado es que es engañoso o dicho de otra manera el pecado embrutece el pecado embrutece los hombres quieren tener una sucursal aparte de sus esposas y ellos entienden que eso es lo que le va a dar felicidad cuando sale a la luz se le arma un problema tan grande que termina sin esposa y sin sucursal y entonces luego anda por ahí diciendo que tiene mala suerte en la vida ¿cómo que tú tienes mala suerte en la vida? eso fue lo que tú sembraste entonces es algo como muy lógico ¿verdad? ah claro como es tan lógico todos los hombres allá afuera solamente tienen a su esposa ustedes saben que no es así porque el pecado embrutece el pecado engaña y en ese sentido ¿cómo es posible que pensemos que podemos menospreciar a Dios y su palabra y al mismo tiempo irnos bien? porque saben que precisamente eso es lo que es el pecado un menosprecio de Dios y de su palabra cuando el profeta Natán va donde David y por medio de una parábola lo hace entender y dar convicción de pecado ¿ustedes saben lo que el profeta le dice a David? has despreciado la palabra del Señor me has despreciado el pecado es un desprecio de Dios y de su palabra ¿cómo pensamos que podemos despreciarlo a él a su palabra e irnos bien? es algo que no tiene ningún sentido por eso dice Proverbios 28.14 Juan bienaventurado es el hombre que siempre teme pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio el que insiste en cubrir su pecado va a caer en el infortunio pero por otro lado hermanos pensemos en otro enfoque de por qué no prosperará porque es imposible prosperar tratando de encubrir nuestros pecados de quien realmente importa Dios es una locura los demás no van a ser nuestros jueces ellos pueden juzgarnos emitiendo sus opiniones pero sus opiniones no tienen un carácter definitivo sobre nuestras vidas aquel a quien algún día vamos a tener que dar cuenta y nuestro destino eterno está en sus manos es Dios pero saben que ese Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos nuestros entonces es como yo quiero ocultarlo de los subalternos cuando no hay forma de ocultarlo del jefe es imposible salmo 39 versículos 2 y 4 dice el salmista tú conoces tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos oigan esto aún antes de que haya palabra en mi boca aquí o señor tú ya la sabes toda ley de las américas tú la sabes toda hebreos 4 13 y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta es irónico que estemos más preocupados de lo que los demás piensan de nosotros de aquello que Dios sabe con certeza no es que Dios piensa que tú pecaste no es que Dios sospecha es que Dios sabe exactamente cuál es tu pecado y cómo tú lo ocultas Dios conoce exactamente todo lo que tú piensas aún de que venga a tu cabeza pero en tercer lugar hermanos tampoco es posible prosperar con una conciencia agobiada por la culpa o sea cómo alguien puede prosperar cuando en lo más profundo de su corazón sabe lo que está haciendo no lo sabe nadie pero él si lo sabe cuando nosotros vamos a los libros históricos nosotros tenemos allí el relato del grave pecado de David pero no se nos dice nada de cómo él se estaba sintiendo ah pero qué bueno que el Señor en su gracia nos dio los salmos penitenciales o salmos de arrepentimiento salmo 32 salmo 51 ustedes quieren saber cómo se sintía David en esos 7 8 meses mientras estaba callado no tenemos nada en los libros históricos sin embargo el mismo David dice 32 32 3 y 4 mientras cayé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano ven esa relación entre sentimientos emociones y hasta un el cuerpo físico salmo 51 versículos 8 y 12 hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder hermanos David no tenía vida en esa época por fuera los demás debían verlo igual cumpliendo con las cosas de estado en aquellas cosas con otros reyes diplomáticos como lo vemos ahora los presidentes una sonrisa y todo muy bien todo eso es pantalla todo eso es pantalla por dentro él no tenía vida y estaba aún afectando hasta su salud física ustedes saben por qué mis hermanos porque el pecado encubierto afecta nuestra salud espiritual y hasta la física ay pastor pues yo pasé por ahí y a mí no me afecta peor aún entonces eso significa que ni siquiera hay vida en ti a un verdadero creyente el pecado encubierto lo afecta espiritual emocional y físicamente el pecado encubierto en un inconverso no te afecta esto solamente denota lo mal que tú estás no hay vida en ti pero en cuarto y último lugar respecto al hecho de no prosperar es imposible prosperar encubriendo encubriendo nuestros pecados porque cuando lo hacemos nos alejamos de la posibilidad de que sean perdonados o tratados con misericordia lo que necesitamos con cualquier tipo de pecado es que sean perdonados eso es lo que nosotros necesitamos pero cuando nosotros los encubrimos entonces nos estamos alejando de esa posibilidad la bienaventuranza que David da en el salmo 32 1 y 2 es para aquel que los confiesa no para aquel que los encubre oigan lo que dice David allí cuan bienaventurado cuan feliz es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto cuan bienaventurado es el hombre a quien el señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño no es que el señor no culpa de iniquidad porque no hubo iniquidad no el señor no lo culpa de iniquidad porque el pecado no fue cubierto fue confesado y por tanto fue perdonado así que cuando nosotros encubrimos nuestros pecados eso es terrible pero cuando es Dios que los cubre es decir que los borra ya no los toma nunca más en cuenta wow que gran esperanza esa es la gloria del evangelio alguien escribió la culpa trae depresión incluso en aquellos momentos cuando nuestras circunstancias son placenteras el que tiene pecados encubiertos si es alguien que tiene vida espiritual no tiene vida aún en aquellas cosas que le encanta no hay forma de eliminar de su conciencia que hay algo que está pendiente de resolver y que está ofendiendo a Dios así que cuando vemos el ejemplo de David un hombre que era conforme al corazón de Dios como dice la escritura debe ser obvio para nosotros que cualquiera puede cometer pecados groseros en un momento determinado de su vida mi experiencia ha sido en más de una ocasión que cuando me topo con un creyente que dice que él no es capaz de cometer pecados graves solamente pasa poco tiempo para enterarme que los cometió lo peor que tú y yo podemos hacer es decir no yo yo no soy capaz de cometer graves pecados uy estás en grave peligro no yo si soy capaz y por eso tengo que cuidarme y mucho el que cree que es capaz no se cuida el diablo lo tienta lo engaña y sin darse cuenta ya está en una situación donde no hay reversa uno tiene que sospechar de uno mismo eso es importante así que hermanos lo que hace la gran diferencia entre un verdadero creyente y uno que no lo es ¿saben qué? no son los pecados no es que el inconverso peca y el creyente no no eso no es lo que diferencia lo que diferencia es cómo se maneja el pecado después de cometido el creyente peca igual que el inconverso Cristo dice en primera de Juan si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso así que hermanos tú y yo que hemos sido regenerados y salvados por la sangre de Cristo si todavía pecamos y a veces igual que los inconversos ah pues no hay diferencia ah claro que sí la diferencia está no en el pecado cometido sino en la forma en que se maneja así que esto nos conduce a nuestra tercera pregunta ¿cuál es entonces la manera correcta de tratar con nuestros pecados? ya hemos visto que encubrirlos ocultarlos no es una manera correcta ¿cuál es la manera correcta de tratar con nuestros pecados? y el texto nos dice que hay dos maneras recuérdense que no es un texto exhaustivo puede haber otras cosas que se deba hacer pero en este texto la respuesta es doble el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta Dios dice no lo ocultes tu pecado no importa si tú lo calificas de grande o pequeño no importa no lo ocultes confiesalo y apártate esa es la manera de tratar con los pecados veamos de una manera más cerca lo que significa confesar la palabra confesar implica la idea de decir lo mismo que dice Dios en otras palabras es ver nuestros pecados como Él lo ve y por tanto afirmar que hemos hecho un gran mal Salmo 32 5 de nuevo David te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado así que la confesión no es sólo una fórmula para lidiar con los pecados no es solamente que es una fórmula como algunos han convertido la fórmula para ser salvo algunas iglesias andan detrás de lograr que el pecador no ha arrepentido pronuncie las palabritas mágicas Señor te acepto como mi rey salvador y confieso mis pecados si tú lograste que un inconverso repite esas palabras lo que sigue es ya tú eres salvo porque la Biblia lo dice no, no, espérate eso es un asunto que involucra no es un asunto solamente de palabras eso es un asunto del corazón así que no es solamente decir sí Señor pequé no, debe ser fruto esa confesión debe ser fruto de un arrepentimiento de un reconocimiento de que lo que he hecho está mal hecho y esto incluye dolor por haber ofendido a Dios pero al mismo tiempo vemos en las escrituras que la confesión de pecados da gloria a Dios ustedes saben por qué porque cuando usted confiesa sus pecados al mismo tiempo está exaltando la justicia la bondad y la santidad de Dios en ese sentido es interesante saber que la palabra hebrea que se traduce como confesar en otros contextos de la Biblia ustedes saben cómo se traduce como agradecer o alabar la misma palabra ustedes recuerdan el caso de Acán Josué capítulo 7 ellos están recién iniciados a conquistar la tierra prometida y en la primera batalla Dios le dice no tomen botín declara todo anatema todo es para Dios no tomen botín sin embargo uno de los guerreros llamado Acán vio un lingote de oro un manto babilónico y otras cosas y dijo uy esto está demasiado hermoso y valioso para destruirlo y lo guardó en la próxima batalla con una ciudad mucho más pequeña son derrotados así que Josué dice señor espérate que es lo que está pasando y Dios le dice que hay pecado en medio del campamento cuando se hace la investigación resulta que Acán es el culpable y oigan la forma en que Josué se acerca a Acán capítulo 7 versículo 19 le dice entonces Josué dijo a Acán hijo mío te ruego da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declarame ahora lo que has hecho no me lo ocultes la frase aquí da gloria al Señor significa decir la verdad por parte de pecadores que se presentan ante el tribunal de Dios es lo que vemos en David cuando dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas David confiesa y la justicia de Dios es exaltada cuando ocultamos nuestros pecados ocurre lo contrario miren lo que sucede en Apocalipsis capítulo 16 versículo 9 y los hombres fueron quemados con el intenso calor oigan esto y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria ven es como si fueran pares que van juntos no se arrepintieron blasfemaron se arrepintieron y confesaron glorificaron a Dios son acciones que quizás no las computamos como unidas pero están muy cercanas las unas a las otras así que confesar nuestros pecados es engrandecer la persona y naturaleza santa y justa de nuestro Señor el apóstol Juan es sumamente específico en su primera epístola 1.8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros en cambio si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra está en nosotros cuando tú ocultas tu pecado yo no he hecho nada le haces mentiroso no solamente porque Dios dice que tú eres pecador sino porque tú le estás mintiendo a Dios y cuando dice si confesamos nuestros pecados la idea en el original es continua si continuamente confesamos nuestros pecados si nos mantenemos confesando nuestros pecados hermanos la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado pastores que usted no se imagina lo que yo he hecho yo no tengo que imaginármelo puede ser gravísimo pero la sangre de Cristo es más grande que cualquier pecado que tú puedas cometer y hermanos eso es inmensamente esperanzador ahora bien yo sé que este texto en primera de Juan se ha usado mucho como una predicación evangelística o salvífica pero la verdad es que aquí en Juan y con el contexto esa confesión y ese perdón no es tanto ese perdón salvífico porque el verdadero creyente no pide perdón para ser salvo el verdadero creyente pide perdón porque es salvo de lo contrario sustentaríamos la doctrina de que la salvación se pierde pecamos me perdí confesé el Señor me perdona me salvé pero que pasa mañana cometí otro pecado volví confesé volví me salvé no, no es así que bueno que no es así hermanos Dios nos salvó en Cristo eso es un perdón relacional cuando su hijo hace cosas imagínese un hijo joven o adolescente que hace cosas y a veces los muchachos hacen cosas que usted se molesta no importa lo que él haga él no deja de ser su hijo hay un aspecto de la relación padre-hijo que se interrumpe el disfrute de la comunión el deleite el deleite mutuo es afectado así que este es un perdón más bien familiar es un perdón relacional pero que implica el mismo principio los pecados deben ser confesados la manera bíblica de manejar todo pecado de un inconverso de un creyente es confesando sus pecados el inconverso para salvación el creyente para restauración de la relación deleitosa de comunión con su padre celestial por otro lado debe ser evidente a quien es que hay que confesar a quien al que se ha ofendido yo no puedo ofender a mi esposa y luego ir donde mi hija y decirle mira yo quiero confesarte algo yo le hablé mal a Carmen Julia y entonces ya me voy por ahí porque yo lo resolví no tú no lo has resuelto no fue tu hija quien te ofendiste fue a tu esposa a quien tú tienes que confesarle y pedirle pero a donde se ha ofendido por eso a la primera persona que hay que confesarle es a Dios porque todo pecado es contra Dios por eso dice David en el Salmo 51 4 contra ti contra ti solo es pecado David pero tú también pecaste contra Urias si él no lo está ocultando pero lo que está afirmando es que realmente la parte más grave es que fue un pecado contra el Dios Santo ahora eso no elimina que también que también tengamos que confesar a aquellos seres humanos que están envueltos yo ofendí a mi esposa ofendí a mi hija a un vecino a mi jefe yo tengo que confesarle a ellos primero a Dios y después a ellos en una ocasión estoy oyendo la radio en una emisora que no era radio eternidad y hay un programa de familia y llama a alguien y plantea la situación a este experto consejero de un hombre que había sido infiel a su esposa pero hacía ya unos años fue una sola vez y más nunca había ocurrido así que él le pregunta al consejero si él tenía que decírselo y el consejero más humanista que bíblico le dice mira si ya tú te arrepentiste se lo confesaste a Dios y fue solamente una vez ya eso pasó ya tú Dios te perdonó si tú levantas eso ahora entonces eso puede traer un problema a una relación que ya está caminando bien suena bien verdad suena bien pero es pragmatismo porque la forma en que el pecado se maneja incluye la confesión y si tú no has confesado al ofendido ese ciclo no se ha cerrado tú tienes que confesarle a tu esposa pastor pero hace cinco años ni que haya diez tú lo dejaste abierto tú pecaste contra ella y tú nunca se lo has dicho si tú quieres busca ayuda de alguien si tú se lo quieres decir enfrente del pastor para que te ayude a que ella no te mate o algo a veces a veces nosotros lidiamos con casos así tenemos que decir a los hermanos si tú quieres que yo esté presente yo puedo estar presente es su decisión pero si tú quieres que yo esté presente no vaya a hacer cosas que tú se lo digas y te vuelen el cuello pero hay que confesarlo hermanos porque es la forma bíblica es tan sencillo como eso no es lo que a nosotros nos parezca no es lo que nosotros creemos que funciona es lo que Dios dice que es ese es el punto así que hay que confesar a la persona contra la cual se ha pecado un autor dice el pecado siempre divide mientras que la gracia siempre une como es posible que nos deleitemos en nuestra comunión con Dios y al mismo tiempo tener pecados ocultos contra otra persona que no han sido confosados ni tratados bíblicamente en las iglesias yo estoy en el ministerio de escuela dominical estoy trabajando con los niños estoy en el ministerio de damas estoy en cualquier servicio en la iglesia pero resulta que tengo una amargura con un hermano y en un momento determinado yo pequé contra él y yo lo sé pero yo le pedí perdón al señor y como es hermano no es que sea muy fácil ni me cae bien además tú sabes que le me dio complicado si yo le hablo posiblemente ni lo entienda y en lugar de perdonarme lo que va a hacer es que va a barrer el piso conmigo mira mi hermano tú no tienes que pensar en lo que va a suceder lo único que tienes que pensar es en lo que tú debes hacer pero que no pienses en el futuro el futuro está en las manos de Dios los resultados están en las manos de Dios nosotros solamente debemos pensar que Dios quiere que yo haga que confieses tu pecado a él y a quien has ofendido así que en lugar de ocultar nuestros pecados a ti a mí nos conviene que salgan a la luz es por eso que el salmista ora el Señor miren que oración el salmo 139 versículo 23 y 24 dice el salmista escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno ustedes saben lo que el salmista está pidiendo oigan señor si hay algún pecado oculto porque yo no me he dado cuenta que yo no soy consciente házmelo saber cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a orar así como señor ya yo con lo que sé que tengo es mucho yo no quisiera que tú me muestres alguno adicional bueno pero tú amas o no amas al Señor tú quieres agradarle o tú no quieres agradarle tú quieres deleitarte en él o no quieres deleitarte en él entonces el salmista conoce el deleite de la comunión con Dios y por eso dice señor si hay algo por ahí escondido que yo no me he dado cuenta revelamelo para qué para yo confesártelo y apartarme para yo manejarlo bíblicamente así que siempre es una bendición que podamos que puedan salir a la luz nuestros pecados mientras que mantenerlos ocultos es una maldición ahora como decíamos ahorita no es una fórmula mágica tiene que haber una contrición de corazón porque en las escrituras tenemos ejemplos al menos cuatro hombres en las escrituras dijeron con su boca he pecado lo que parece una confesión y sin embargo no había arrepentimiento lo hizo Esaú lo hizo Balaam lo hizo Faraón y lo hizo Judas cuatro usted va a las escrituras y en los cuatro hay registro que en un momento determinado ellos dijeron es verdad lo hice mal pero por el contexto sabemos que no hubo arrepentimiento lo hice mal pero entonces no, no es una simple confesión es una confesión que implica un reconocimiento y un dolor de corazón ahora la confesión no es lo único que debe hacerse la respuesta es doble ¿cómo debemos manejar nuestros pecados? confesándolos pero en segundo lugar apartándonos de ellos el que los confiesa y los se aparta y la palabra apartar aquí significa soltar renunciar abandonar dejar desechar una de las mayores evidencias de verdadero arrepentimiento es esta yo puedo confesar si lo hice mal pero seguir haciéndolo entonces eso hace que haya duda de que tan sincero fue la mejor evidencia de un verdadero arrepentimiento es que lo confieso y me aparto el que los confiesa y los abandona ahora hermanos hay que ser realistas eso no significa que se elimina totalmente la posibilidad de volver a cometer un pecado específico porque no hay una garantía pero si significa que nadie absolutamente nadie puede clamar que está arrepentido mientras continúa practicando el pecado ahí es que sale la famosa frase de hoy día que tengo que reconocer que me molesta muchísimo no juzgues esa es la frase clave del inconverso y tristemente de algunos creyentes no juzguéis quizás el texto más mal interpretado de las escrituras pero me están diciendo que no juzgues porque tú dices que estás arrepentido pero tú sigues visitando a la misma mujer no, no lo que pasa es que tú sabes que hay ciertos lazos que quedan pero yo no te he hecho nada con ella ajá no, no, no ame ahora uno de caperucita roja no eso es que cortaste y te fuiste esa es la evidencia es precisamente a esto que se refiere el apóstol Juan cuando dice en primera de Juan 3 4 al 10 todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado versículo 8 el que practica el pecado es el diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios así que como decíamos ahorita la diferencia entre un inconverso y un creyente no es si peca o si no peca es como manejan los pecados número uno pero número dos como se relaciona con los pecados porque una cosa es pecar puntualmente y otra cosa es practicar el pecado son dos cosas diferentes cualquier creyente en un momento de descuido en un momento de debilidad puede cometer un pecado X pero su reacción inmediatamente es dolor es vergüenza es humillación es confesión para que entonces venga restauración pero si él lo confiesa pero sigue en lo mismo sigue en lo mismo sigue en lo mismo sus palabras dicen una cosa pero sus actitudes dicen otra porque el verdadero arrepentimiento tiene como evidencia el apartarse de la condición de la cual se dice que se está arrepintiendo hay hábitos pecaminosos que pueden tomar cierto tiempo en ser abandonados totalmente esto es así pero el verdadero cristiano tiene la intención y el fuerte deseo de apartarse de ellos y de hacer lo que sea necesario para lograrlo de hacer lo que sea necesario para lograrlo es que mira que un grupo de amigos entonces cada vez que yo me junto con ellos mi hermano si tú tienes el deseo y tú tienes que mudarte de ciudad hasta mudarte de ciudad está tú dispuesto porque para ti eso es importante porque si no te va a destruir la vida finalmente llegamos a nuestra última pregunta la última pregunta del texto cuál es el resultado entonces de tratar correctamente nuestros pecados cuando lo tratamos incorrectamente ocultándolos no hay forma de que nos vaya bien pastor pero a veces es duro confesarlo y apartarse sí pero vas a recibir el beneficio cuál es el resultado de tratar correctamente nuestros pecados dice el texto el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia la palabra abre aquí significa compasión lástima hermanos yo no sé tú yo no quiero que Dios me trate con justicia yo quiero que me trate con misericordia claro él me va a tratar con justicia en Cristo y qué bueno pero yo quiero la misericordia de Dios porque es la misericordia de Dios lo que lo lleva a no tratarnos como nosotros merecemos es parte de su carácter es uno de sus atributos es parte esencial de su propia naturaleza no sé cuántos recuerdan el evento en éxodo capítulo 33 y 34 donde Moisés le pide a Dios Señor muéstrame tu gloria y Dios le dice yo te la voy a mostrar pero tú no vas a ver el frente solamente mis espaldas porque no hay hombre que vea me vea y viva imagínense lo glorioso lo grandioso que es Dios así que Dios coloca a Moisés en una hendidura de la roca y dice voy a pasar proclamando mi nombre wow y cómo pasa Dios capítulo 34 versículos 34 6 y 7 dice entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor el Señor Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad el que guarda misericordia a millar es el que perdona la iniquidad la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable wow hermanos Dios está proclamando su propio nombre tú tienes 10 segundos para describir como tú eres te van a venir muchas cosas a la mente pero aprovecha Dios está pasando por delante de Moisés y él decide describirse a sí mismo y miren que interesante lo hace un poquito diferente a como se mostró en Isaías el énfasis no era santo 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 en esta ocasión el énfasis fue en su misericordia habla de su misericordia habla de su compasión habla de ser un Dios perdonador en dos versículos en tres o cuatro ocasiones apunta a su misericordia wow hermanos si Dios nos tratara como nosotros merecemos todos nosotros estaríamos listos sin posibilidades pero Dios es un Dios misericordioso y por su misericordia no nos trata como merecemos el famoso texto tan conocido de lamentaciones capítulo 3 versículo 22 23 por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos nunca decayeron sus misericordias grande es su fidelidad tú y yo estamos aquí hoy respirando los creyentes y los no creyentes tú puedes no creer en Dios tú puedes hasta ser ateo supongo que no lo eres porque estás aquí pero tú puedes hasta ser ateo y no importa lo que tú pienses tú te levantaste hoy y pudiste estar aquí porque la misericordia de Dios te lo permitió si no fuera por la misericordia de Dios hace tiempo que tú y yo hubiéramos sido raídos de sobre la faz de la tierra y una de las cosas que más me impresiona de la misericordia de Dios es esa compasión que Él muestra hacia aquellos que reconocen sus pecados se arrepienten y se humillan a mí particularmente me cautiva eso miren este texto en Jeremías ustedes saben cómo escriben los profetas los profetas a veces pasan de escribir en primera persona a escribir en tercera a veces uno se pierde pero la primera parte es el hombre diciendo cómo es y la segunda parte es cómo Dios reaccionó a esa confesión de ese hombre Jeremías capítulo 31 versículo 19 y 20 porque después que me aparté me arrepentí y después que comprendí me di golpes en el muslo me avergoncé y también me humillé porque llevaba el oprobio de mi juventud eso es como el pueblo de Israel hablando y oigan oigan qué ternura y si ustedes conocen los profetas ustedes saben lo fuerte que puede ser a veces Dios en los profetas pero oigan cómo el corazón de Dios se enternece ante aquel que confiesa dice no es Efraín mi hijo amado oigan esto no es un niño encantador a mí eso me rompe el corazón cómo con un niño encantador un niño terrible pero se humilló y ya para el Señor es como de verdad impresionante un niño encantador Efraín pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más dice Dios por eso mis entrañas se conmueven por él ciertamente tendré misericordia de él declara el Señor wow gloria a Dios gloria a Dios que Señor tenemos hay dos ejemplos históricos que a mí me impactan uno es el de Rey Acap en Primera de Reyes se trata su historia era un rey terrible con una esposa más terrible todavía Jezabel que introdujo a la nación de Israel a la adoración de Baal sin embargo miren esta porción en los versículos 25 y 28 del capítulo 21 de Primera de Reyes dice ciertamente no hubo ninguno como Acap que se vendiera para hacerlo malo ante los ojos del Señor oigan la Biblia Dios está diciendo será malísimo no hubo uno como el de malo oigan su conducta fue muy abominable pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel y sucedió que cuando Acap oyó estas palabras rasgó sus vestidos puso silicio sobre sus carnes y ayunó se acostó con el silicio y andaba abatido como hubiéramos reaccionado tú y yo que somos menos santos que el Señor ah si ahora verdad después que hiciste todo eso malo no Señor juicio viene ya te lo dije posiblemente tú y yo hubiéramos reaccionado así miren esto versículo 28 entonces la palabra del Señor vino de Elías tibita diciendo ves como Acap se ha humillado delante de mí porque se ha humillado delante de mí no traerá el mal en sus días guajo la humillación como mueve el corazón de Dios porque apela a su misericordia que es parte de su naturaleza o pensemos en el siguiente ejemplo Manasés ustedes saben quien fue Manasés uno de los peores reyes del reino del sur ustedes saben cuantos reinó 55 años o sea malo y largo porque un malo cuatro años bueno pero malo 55 años oigan lo que dice el segundo libro de crónicas capítulo 33 versículos 12 y 13 cuando estaba en angustia Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres y cuando oró a él Dios se conmovió por su ruego oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino entonces Manasés supo que el Señor era Dios para nosotros alguien así no tiene perdón para Dios que es más santo y más justo que nosotros su misericordia lo mueve a reaccionar ante la humillación ante la humillación de los hombres wow wow por eso alguien dijo entre los hombres una confesión franca generalmente abre el paso a la sentencia pero con Dios cuanto más lamenta un pecador su ofensa más se atenúa la ira del juez así que puede ser que el arrepentimiento expresado en confesión y abandono del pecado no evite todas las consecuencias pero trae el perdón de Dios a David se le murió el niño fruto de esa relación ilícita hubo consecuencias que él tuvo que soportar pero nada se compara con el perdón amoroso de Dios a pesar de lo grave de su pecado cuando él lo manejó adecuadamente es por eso que él pudo decir cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto así que el propósito del sentido de culpabilidad mis hermanos es precisamente este conducirnos al arrepentimiento nuestras conciencias nos dicen pecaste pecaste no la calles no le diga cállate que no quiero confesar hazle caso a la conciencia maneja tu pecado de la manera correcta confiésalos y apártate ahora una vez los confesaste y te apartaste no quieras ser más bueno que Dios porque a veces cometemos graves pecados nos arrepentimos de verdad nos apartamos pero entonces queremos vivir por años como yo fui capaz de hacer eso es que yo no merezco es que está bien ya Dios te lo perdonó y lo echó en el fondo del mar no permitas ahora que tu orgullo te mantenga ahí como yo fui capaz como fuiste capaz y como soy yo capaz pero que bueno que Dios es capaz de perdonarlo ya haz lo mismo que hace Dios olvídalo y sigue adelante haciendo las cosas bien conclusiones y aplicaciones habiendo esto visto el texto desmedusado a través de estas cuatro preguntas permítame aterrizar el avión en primer lugar si tú estás aquí y dices ser cristiano pero mantienes pecados ocultos sin manejar bíblicamente a la luz de lo que hemos visto tú has elegido la manera más miserable de vivir no hay una manera más miserable que esa Spurgeon decía al respecto de todos los pecadores el hombre que dice ser cristiano y sin embargo vive en pecado es el más miserable porque o tú eres un pecador que no crees en Dios y tú vives tu vida y cuando venga el juicio tú vas a saber perfectamente cuando llegue hasta el juicio tú vas a decir como aquel ladrón en la cruz nosotros ciertamente justamente padecemos lo que hicieron nuestros pecados pero tú estar aquí diciendo que eres al tiempo que estás viviendo una doble vida eso es miserable porque no estás en ninguno de los dos sitios y si es un estilo de vida así permanente entonces tú puedes decir todo lo que tú quieras pero tú no eres creyente tú puedes decir todo lo que tú quieras pero nunca te ha amanecido nunca has sido regenerado nunca has nacido de nuevo no pastor lo que pasa que yo soy un creyente un creyente carnal no tú eres un hombre carnal que no conoce a Dios pero en segundo lugar para enfatizar esto último si tú dices ser cristiano al mismo tiempo que vives una doble vida y no tienes sentido de culpa como David no hay ni una sola razón para creer que tú seas cristiano ni una sola no pastor mire yo sé que yo tengo que resolver este problema pero mire cuando yo oro a mí se me salen las lágrimas se te puede salir lo que tú quieras la salvación no se mide por como tú te sientes la salvación se mide por lo que Dios dice en su palabra hoy en día hay un énfasis sobredimensionado de los sentimientos y uno se encuentra personas que no se congregan en ningún sitio porque ellos son cristianos porque ellos tienen una relación con Dios así y cuando ellos oran ellos sienten que el corazón esas lágrimas no me convencen porque no es un problema de lágrimas no es un problema de sentimientos es un problema de una realidad objetiva donde tú eres pecador necesitas arrepentirte de tus pecados necesitas confesarlo venir delante de Dios en arrepentimiento y fe para que Él te convierta si eso no ha ocurrido tú te puedes sentir como sea pero tú no eres salvo en ese sentido es altamente recomendable tener a alguien a quien rindamos cuentas con regularidad ¿qué dice Ecclesiastes 4, 9 y 10? más valen dos que uno pues tienen mejor remuneración por su trabajo porque si uno de ellos cae el otro levantará a su compañero pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante hermanos uno de los mejores de los mejores antídotos para evitar encubrir los pecados ¿sabe cuál es? es tú tener a un hermano una hermana de confianza y maduro donde ustedes con cierta regularidad se pregunten del uno al otro ¿cómo andas? ¿cómo está tu vida espiritual? que se rindan cuentas que tú eres un joven y estando buscando algo ahí un trabajo de la universidad te salió de esas cosas que salen en internet y a ti te dio curiosidad y entraste cuando tuviste a ver sin darte cuenta inicialmente te metiste en una página pornográfica pero en lugar de salir corriendo ya que estabas ahí decidiste echar una ojeada eso no lo sabe nadie eso fue en tu habitación eso pasó le pido al Señor y lo dejo así le pido perdón al Señor y lo dejo así no lo dejes así porque mañana o pasado tú te vas a recordar de lo que viste y vas a querer ver más y posiblemente no tengas tienes la capacidad por el Espíritu Santo que mora en ti pero posiblemente te sea muy difícil resistirte tú vas donde hermano amigo tuyo mira hermano lo que me pasó yo le pedí al Señor me pasó esto yo quiero que tú me preguntes cada cierto tiempo si yo he vuelto a entrar ahora tengo yo a alguien que me está llevando la vida mejor que te lleve alguien la vida que te está ayudando y no que tú solo te autodestruyas porque sabes que posiblemente tú le das muchas vueltas para decírselo al hermano y tú no encuentras como decírselo porque el hermano va a pensar que tú eres y cuando tú se lo dices hermano dices a mi me pasó eso el año pasado porque siempre creemos que somos los más pecadores de todos y saben que lo mejor es que todo el mundo sepa que todos nosotros estamos lidiando con muchas cosas estamos montados en el mismo carro en el carro de la santidad y de lidiar contra la corrupción del pecado remanente que hay en nosotros y si nos ayudamos unos a otros mucho mejor porque nos ayudamos a manejar bíblicamente el pecado ahora si hay alguien aquí que no puede detectar en su vida ningún momento en que haya venido arrepentido delante de Dios si alguien aquí nunca ha venido delante de Dios confesando que es un pecador perdido confesando que sus pecados lo abruman y que lo van a llevar a una condenación eterna y clamando a Cristo arrepentido de sus pecados tú no eres salvo tú estás en un grave peligro tú necesitas arrepentirte de tus pecados es la única manera de ser salvo y de asegurar una eternidad con Dios creador soberano de los cielos y de la tierra la misericordia de Dios nunca te alcanzará nunca te alcanzará ella se manifiesta en tu vida de muchísimas maneras te permite respirar su aire te permite pisar su tierra te permite vivir en su mundo pero nunca te va a alcanzar para salvación si tú no clamas a él ahora saben que a fin de cuentas seas creyente o no ante un pecado la situación es la misma tienes que venir y confesarlo con arrepentimiento Isaías 11 1.18 dice venite ahora y razonemos dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí como blanca lana quedarán Dios es especialista en lidiar con los pecados Él es el único que hace la cirugía y los estirpa y los echa en el fondo del mar Él ofrece su misericordia clama a Él en arrepentimiento y fe pídele que abra los ojos de tu corazón de tu entendimiento y que te salve y hermanos seamos agradecidos del Dios que tenemos siendo tan justo como es razones de sobra hay para que hace tiempo hubiésemos desaparecido pero su misericordia nos ha guardado hasta hoy su misericordia envió a Cristo a morir por nuestros pecados y si es verdad tú y yo somos pecadores y todavía no importa los años que tengamos en el evangelio ni siquiera los años que tengamos en el ministerio a veces cometemos pecados que uno se avergüence y dice cómo es posible que a esta altura de juego yo todavía esté lidiando con esto la sangre de Cristo siempre está allí fluyendo a nuestro favor que nosotros entendamos de una manera que nunca olvidemos lo que John Newton recordó al final de sus días él fue un famoso traficante de esclavos un hombre malvado que el Señor lo atrajo hacia sí con cuerdas de amor y lo convirtió y se cuenta que al final de sus días después de haber escrito libros después de haber escrito himnos después de haber sido un ministro del evangelio después de haber dado muchísimo fruto al final de sus días empezó como veíamos ayer por su edad a perder la memoria y a veces no recordaba rostros a veces no recordaba personas a veces no recordaba casi nada así que un día él dijo lo siguiente yo no recuerdo muchas cosas pero hay dos cosas que yo recuerdo yo recuerdo que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador hermanos no necesitamos recordar más de ahí si todos nosotros entendemos esto la bendición de Dios va a venir a nuestras vidas que el Señor nos ayude a manejar nuestros pecados hasta el día de nuestra muerte como Él nos ha enseñado vamos a ver gracias Padre gracias por tus bondades y por tu misericordia gracias Señor por esa oferta de salvación que tú haces a todos rogamos Señor que tú tengas misericordia de alguno aquí en el día de hoy que tu espíritu abra los ojos de su entendimiento y le permita ver su condición perdida por sus pecados pero al mismo tiempo permita ver a Cristo como ese hermoso redentor gracias por aquellos que hemos sido salvados por tu pura gracia por el puro afecto de tu voluntad ayúdanos Señor mientras estamos de este lado del sol a lidiar bíblicamente con nuestros pecados entendiendo Señor que el peor manejo que podemos darle es ocultarlos ayúdanos a confesarlos a arrepentirnos vez tras vez a traerlos delante de ti y a seguir corriendo esta carrera con paciencia sin quitar los ojos de nuestro bendito y hermoso Señor Jesucristo que es el autor y el consumador de nuestra fe administra tu palabra a cada alma aquí presente te alabamos tú eres digno de admiración tú eres digno de gloria y alabanza te la damos en el precioso nombre de Jesucristo Amén